Música Líderes transportistas presentaron seis denuncias penales y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra estudiantes normalistas de Michoacán que mantienen en su poder 47 unidades del servicio público, entre ellos 37 autobuses de pasajeros. Tomamos la decisión y la determinación de hacer las denuncias correspondientes, tanto los sindicatos como las empresas, ahora sí tenemos ya las demandas hechas y presentadas ante la autoridad. Seis ante el Ministerio Público y una ante Derechos Humanos. Desesperados por esa situación, los líderes transportistas pidieron la intervención del gobierno federal para que en coordinación con el gobierno del estado se ponga fin a esta problemática. Exigirle a Felipe Calderón, que todavía es presidente, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer todo conforme a Derecho y en pacífica. También hicieron un llamado a la ciudadanía para que no les dé cooperación a los estudiantes cuando mantengan tomadas las vías de comunicación. Hacemos un llamado a la sociedad civil que ya no les den dinero, que ya pongan un hasta aquí a las cosas, que verdaderamente es preocupante que estemos secuestrados por más, se habla de más de mil estudiantes. Dijeron no estar dispuestos a seguir permitiendo la toma de sus unidades en caso de que no se llegue a un acuerdo entre el gobierno y los normalistas. Se dice que si no llegan a un arreglo, el día de mañana ellos retomarán las carreteras, volverán a retener unidades. Pues yo creo que en lugar de beneficiar se van a perjudicar, porque nosotros no vamos a permitir que sigamos secuestrados por ese tipo de personas. El delegado de la CROC en Michoacán, Rafael García Trejo, reprendió su respaldo al gobierno del estado para que no ceda a chantajes de los normalistas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.